Oh Rey eterno avanza, es tiempo de marchar. Contigo en la contienda, habremos de triunfar. Llevamos la coraza que has dado, buen Señor. Contigo avanzaremos, oh gran conquistador. Oh Rey eterno avanza, tu capitán serás. Y al fin entonaremos, el himno de la paz. No con humana fuerza, más con tu santo amor. Se gana la victoria en la lucha del Señor. Oh Rey eterno avanza, seguimos sin temor. Se ven en lontananza, las luces del árbol. Seguimos con firmeza, la enseña de la cruz. Muy pronto aclamaremos, al magno Rey Jesús.